Bien, pues ahora vamos a estar viendo cómo modificar nuestro menú para poder hacer que las clases SysActive del botón realmente correspondan con la página actual. Aquí es incorrecto porque estamos en la página de registro, no en la de inicio. Por ende, pues tenemos que corregir eso. También otra cosa que vamos a hacer, pues es cargar la lista de países ya directamente desde nuestra base de datos. Entonces vamos a ir a nuestro código, aquí vamos a bajar este error que teníamos del href. Este lo debemos de poner en la etiqueta A, aquí nos habíamos equivocado, entonces simplemente vamos a ponerlo aquí y ya debería de funcionar el botón. Entonces lo que debemos de hacer es traer en este caso el servicio de request o incoming request para poder traer el pad actual de la página. En este caso aquí en Codeigniter ya trae una clase que se llama incoming request class, la cual nos va a servir no solamente para traer el pad, sino también para otras cosas como detectar si es un método AJAX por el cual te mandaron el request o por ejemplo si es un CLI o saber cuál es el método que están requiriendo, si es un post, si es un get, etc. Trae muchas funciones, entonces tal vez veamos algunas durante el curso. Ahorita vamos a utilizar la que se llama getPath, la cual ya trae una serie de funciones que trae pues varias cosas, te puede traer inclusive hasta el protocolo. Entonces vamos a usar esta función que se llama getPath que te va a regresar todo el pad. Entonces aquí como estamos trabajando con vistas lo que debemos hacer pues es traer mediante un servicio ese incoming request class. ¿Cómo hacemos eso? Pues con las funciones globales, por ejemplo la función service y vamos a pasarle en este caso request que nos va a traer una instancia de incoming request class. Entonces ya aquí pues ya podemos utilizar el URI getPath para que pueda imprimir ese pad. Entonces si nosotros vamos de este lado, recargamos, vemos que ya borró aquí el ISACTI porque efectivamente ya lo habíamos borrado. Si nosotros aquí vemos el LI pues ya nos está trayendo auto registro, por ende si está funcionando ese getPath. Entonces lo que podemos hacer aquí por último es simplemente comparar que si ese pad para este botón de inicio, si detecta que es un rootpad, es decir, eso lo podemos definir con un slash, pues entonces que ponga la clase ISACTIV. Esto lo estamos definiendo con operadores ternarios, esto es algo similar a ser un if, simplemente la ventaja pues es que lo podemos hacer en una línea y los dos puntos ya sería como por ejemplo un else. Entonces si es que el pad actual detecta que es el rootpad, pues que le ponga la clase ISACTIV, de lo contrario pues que lo dejen vacío. Entonces es bastante entendible esta cuestión. Vamos a tener que copiar esto, vamos a irnos aquí al LI, vamos a poner una propiedad de clase y aquí mismo vamos a pegar esto. Entonces ahora vamos a hacerlo para nuestro botón de registro, lo que debemos de hacer pues es simplemente cambiar la comparación y poner que si detecta que es autoregistro, autoregistro, pues entonces le ponga la clase ISACTIV. Entonces si recargamos ya vemos que puso la clase y si nosotros nos movemos al inicio pues también nos carga las tarjetas y nos pone el ISACTIV. Entonces aquí ya están funcionando nuestras pestañas, también debemos de hacer lo mismo para nuestra página de login que sería en este tercer botón, pero lo vamos a hacer más adelante cuando estemos trabajando con él. Bien, entonces ahora una de las cosas también es visuales, vamos a dirigirnos a nuestra página de registro, vamos a irnos al botón y aquí se me olvidó cambiarle por ISINFO para que concuerde el color. Entonces ya está de ese mismo azul, el formulario sí se ve bastante bien, no creo que necesite hacerle más modificaciones, simplemente hay que quitarle aquí también en el email. Esta clase que se llama ISDANGER que hace ponerle el borde rojo al input, también aquí esta p con clase HELP que nos pone una especie de ayudas abajo, podemos borrarle ese texto porque no queremos que se vea. Bien, entonces así quedaría ya nuestro formulario. Bien, ahora vamos a seguir cargando nuestros países aquí en el drop down, eso pues va a ser un poco sencillo, vamos a irnos a nuestro código, vamos a irnos a nuestro controlador que está cargando ese formulario de registro que es aquí en outregister. Y aquí en el index que es el que está regresando la vista, pues vamos a tener que invocar al modelo de países para que pueda traer la lista de ellos. Entonces aún no tenemos nosotros un modelo de countries, por ende vamos a crearlo aquí, vamos a ponerle countries model. Y podemos copiar algo del modelo de users info para que no estemos escribiendo todo, vamos a cambiarle aquí nada más el título de la clase, countries model. Vamos a decirle a qué tabla se va a conectar, qué tendría que ser la de countries, entonces voy a poner aquí countries. Bien, ahora necesitamos decirle el ID, aquí lo que puedo hacer es aquí en estructura, voy a hacer un poco más grande la fuente de aquí. Vemos que necesitamos decirle que se llame ID country, ese identificador principal. El tipo de retorno aquí, como no vamos a trabajar con entidad, yo creo que con los países, porque no vamos a hacer un CRUD, pues lo podemos dejar que el tipo de retorno sea un objeto normal. Los soft deletes, pues también a eso sí los vamos a dejar en falso, porque si se elimina un país, pues no queremos dejarlo en la base, simplemente que se elimine. Los campos permitidos aquí nada más sería el puro nombre, porque no hemos metido más, por ende vamos a borrar estos dos de aquí. Y los timestamps quedarían de esta manera, porque pues esos sí los tenemos aquí. Entonces, vamos a guardar este modelo y vamos a llamarlo aquí en nuestro controlador. Entonces, vamos a regresar al controlador de register y aquí en index vamos a decirle model, vamos a utilizar una función global para traer ese modelo, que se llama countriesModel. Entonces, simplemente lo llamamos así y ya tenemos una instancia de ese modelo. Y cómo es que pasamos los países o cómo los buscamos, pues vamos a hacer algo súper fácil. Aquí vamos a poner una coma después de esta vista que aquí estamos llamando y vamos a poner un array, ¿ok? Vamos a poner aquí una clave countries y aquí vamos a poner que ese modelo de countries, pues nos traiga todos los registros con find all. Al hacer esto, nos va a traer todos los registros, es muy simple lo que estamos haciendo. Si vamos acá y recargamos, pues no hay ningún error al parecer. Entonces, ya están llegando internamente nuestros datos, inclusive si nosotros abrimos esta barra de ayuda. Aquí podemos ver aquí en bars que ya efectivamente están llegando nuestros countries en tipo objeto en un ST class. Y ya podemos utilizarlos. Entonces, es muy útil esta barra para que tú te vayas dando cuenta todo lo que va llegando. Y pues vamos a cerrarla y vamos aquí a empezar a construir nuestro drop down. Entonces, regresamos a nuestra vista. Vamos aquí donde dice elige tu país. Podemos tener una opción por default como disable selected para que sea la selección por default. Y vamos a decirle aquí elige un país, ¿no? Bien. Entonces, vamos a borrar esa opción que tenía. Vamos a poner aquí un forage en forma de etiqueta. Si este tipo de definición del forage, pues nos va a servir para los templates, para no tener que estar complicándonos con llaves. Tú lo podrías hacer con llaves y va a funcionar igualmente bien. Pero bueno, esto es mejor así cuando estás trabajando en templates. Entonces, aquí en el forage vamos a poner, en este caso, la variable que trae todos los países. ¿Cuál es la variable? Pues la vamos a llamar como lo hemos definido aquí en el controlador. Vemos que le pusimos countries, que esta sería la llave. Al final de cuentas, acá la convierte como en una variable. Entonces, vamos a ponerle countries. Itera todo lo que son los países. Entonces, aquí adentro, pues ya finalmente podemos poner nuestros options. Y vamos a decirle que el valor de cada, de este option, en este caso, va a iterar las veces que, el número de países que tenga. Entonces, vamos a decirle que aquí imprima primeramente lo que es el id country, ¿no? Para que, pues nos traiga el id en el value, que sería lo que se enviaría en este caso por post. Y vamos a poner también su nombre. En este caso, sería suficiente con esto. Bien. Vamos acá, recargamos. Vemos aquí, y efectivamente ya están todos nuestros países. Todos estos que están aquí, son los mismos que ya teníamos aquí en nuestra tabla. Entonces, de esta manera, ya tenemos preparada nuestro formulario. Para ya poder empezar a hacer nuestra, o sea, almacenar en este caso nuestros datos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Ya en el siguiente, vamos a validar nuestros datos. Y posteriormente usar las funciones que ya habíamos programado para insertarlos a base de datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!